Un estado eficiente, que tenga gente íntegra, con valores, que seamos eficaces, que podamos cumplir con el vecino. Y como me dijo una vez un conocido mío, que él sí viene de la política, un buen intendente es como tener una buena mocama. Es una persona que se tiene que encargar de tener la ciudad como vos te gustaría tener tu casa. Limpia, ordenada, perfumada. Bueno, en nuestro caso sería con veredas impecables, calles impecables, que sabemos de acuerdo a la carta orgánica que le corresponde al frentista, pero bueno, en muchos casos no se puede hacer, y más en casas abandonadas. Entonces nos vamos a encargar de tener una ciudad como los sanjuaninos nos merecemos, empezando por una gestión modelo en capital, y después seguiremos ampliando la provincia. Confiamos en Marcelo, confiamos en todos los que estamos unidos por San Juan, en este sublema, en este lema, que somos gente que realmente quiere hacer un cambio, un cambio íntegro desde las bases, y que la ciudadanía se contagie de esperanza, de ver que sí hay gente que quiere servir, no servirse, sino servir a los demás, a los ciudadanos, y que tengamos realmente un lugar donde pueda haber progreso, libertad, donde no se persiga al que piense distinto, donde se estimule el trabajo genuino, y no las dádivas. Así es que bueno, gracias por haber venido, Marcelo, un gusto que nos acompañes, que te tomes el tiempo, y aquí están también parte de los concejales, como le decimos. El tema de los lugares ha sido más o menos como una elección de un club de amigos, por poco, porque no se trata de quién es más importante o menos importante, acá somos todos importantes, y somos conscientes de que es muy probable que nos salgamos todos, pero sí que tenemos armado un lindo equipo, un lindo equipo de gente con muchos valores, gente muy capaz, gente que en su desempeño profesional, individual, empresarial, son, como decimos, íntegros y muy eficientes, así es que queremos trasladar eso a la política.